Parece que va todo bien en la etapa, no hay informes del oficial. 5, 4, 3, 2, 1, dale, sigue al centro sobre Lomas, 100, sigue a la izquierda sobre Lomas, atención, derecha 1 y derecha 4 sobre Lomas, izquierda 6, para derecha 5, para ojo izquierda 3, mantenerse estrecha, derecha 2, para izquierda 4, Loma, Baden, Loma, 100 por Baden, posible salto en Loma, Baden, izquierda 3, se estrecha, para derecha 4, se abre larga, 80 por Baden, izquierda 5, no atajes, izquierda 2, 60, no atajes, izquierda 3, no atajes, derecha 4, e izquierda 3, no atajes, y derecha 4, se abre, sigue a la derecha sobre Loma, 80, ojo Loma, izquierda 2, 60 por Baden, sigue a la izquierda sobre Loma, derecha 6, no atajes, sigue al centro sobre Lomas, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, izquierda 4, se cierra, no atajes, y derecha 3, e izquierda 4, no atajes, 80, sigue al centro sobre Lomas, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Lomas, sigue al centro sobre Lomas, 100 por Baden, sigue a la derecha sobre Loma, 80 por Baden, atención, Loma derecha 5, e izquierda 6, 80, Loma, Baden, derecha 3 sobre Loma, 80 por Baden, Loma, 80 por Baden, por puerta, izquierda 3 sobre Loma, Baden, Loma, derecha 3, se abre sobre Lomas, Baden, derecha 5, ojo, breve, izquierda 2, larga, y derecha 6, derecha 5, no atajes, ojo, posible salto en Loma, derecha 5, no atajes, 80 por Baden, Loma y sigue a la derecha sobre Loma, 110 por Baden, izquierda 5, para derecha 4, e izquierda 3 sobre Loma, no atajes, para derecha 5, izquierda 5, derecha 6, larga sobre Loma, no atajes, izquierda 5, izquierda 5, para derecha 3 sobre Loma, no atajes, e izquierda 4, para derecha 5, por puerta, 60, Baden, bache, 100 por Baden, y posible salto en Loma, 80, Baden, Loma, 100 por Baden, posible salto en Loma, Baden, 60, ojo, frena, giro derecha 3, hasta meta. Ve despacio hasta el oficial.